Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia con el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras Cómo te encía cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar ese dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis labertos Para sembrar mil cosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Que eso me pide en cada beso Para darte Y que se pierda en el pasado Ese tormento Que no me va a ser tu antero Para darte Si tú supieras Que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte Solo en sueños Mientras me clama El corazón por ese de tu dueño Si tú supieras Si tú supieras Cómo me estraglan en tus ojos Mis trajeros Cuando me miras Sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión Que llevo dentro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Entrégame tu amor Que sin la vida estoy dispuesto a enamorarte Y borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habita En cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos En el rincón de mis lamentos Entrégame tu amor Que se me vive en cada beso Para darte Y que se pierda en el pasado Ese tormento Que no me va a ser el mundo entero Por amor Pues muchas gracias por ver un video más de Darío Music Gracias por seguir apoyando el canal Por apoyar este proyecto que estamos haciendo sobre cobras No olvides suscribirte a mi canal en la parte de abajo Darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones Cada que subo un nuevo video No olvides seguirme en mis redes sociales Me encuentras como Darío Music En Facebook, en Twitter y en Instagram Ahí puedes estar checando todo lo que estamos haciendo en el canal Y también pues coméntame Que te pareció este cover Nos estamos viendo el próximo lunes con un cover nuevo Y pues sin más que decir Nos vemos Bye bye